3, 2, 1 La opinión de Es viernes y si es viernes es de estreno en la pantalla grande Charlie del Río. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás Dani? Qué gusto saludarles. Hola Charlie, qué gusto. Igualmente es viernes y hoy ¿qué toca? Pues hoy tenemos dos estrenos que vamos a comentar. Si les parece bien podemos arrancar con el estreno de la película Don Gato, El inicio de la pandilla. Esa es una película mexicana, me parece que eso es importante subrayarlo y destacarlo. Es una película que produce Anime Studios en coordinación y se distribuye por Warner Brothers. Es una cinta que retoma por segunda ocasión hecha en México el tema de Don Gato. Ya se había hecho una primera película en 2011 y creo que ahí lo que hay que destacar primero es la hazaña, yo le llamo así, de que una compañía mexicana logró interesar a Warner Brothers, que tiene los derechos de Hanna Barbera, que es la que hacía la caricatura original, de hacer esta película en nuestro país. En aquel momento, en el 2011, también lo hicieron con una empresa argentina y con postproducción con una empresa de la India que también trabaja en esta película. El tema es que Don Gato fue un gran fenómeno en México durante varias décadas. El programa originalmente se transmitió únicamente por una temporada en Estados Unidos, entre 1961 y 1962. Nadie de este canal había nacido todavía. Nadie, no, obvio, no. Ni en planes me tenían. Claro. Pero resulta que fue un éxito en México a partir del doblaje en particular. Y esto empieza a partir de la década de los 70s. La adaptación al español, el lenguaje utilizado, la creatividad de este equipo de gente talentosísima, entre ellos estaba Jorge Arviso, el Tata, Julio Lucena, Víctor Alcocer, que daban las voces de Matute, de Cucho, de Benito y de Don Gato principalmente, hacía que la serie fuera particularmente atractiva, con algunas licencias muy grandes que se tomaron en ese momento. Porque, por ejemplo, el personaje de Benito Bodoque, o Benny Ball, como es en el original, no era la voz de un niño, era la voz de un señor gruesa, de un actor de allá de Estados Unidos, y que era un chaparrito gordito. Y aquí lo hicieron infantil y resulta que eso fue un hitazo enorme. Fue maravilloso. O sea, la voz en inglés era muy diferente a la voz en español. Una voz de señor. Sí, así es. No me hubiera gustado verlo. El personaje. Benito es voz. Ahí está. El personaje es otro. Ahí estamos viendo escenas de la nueva película, que por cierto, como dice el título, Don Gato, el inicio de la pandilla, es una precuela. Narra el origen de este grupo de felinos estafadores, porque realmente eso es lo que son. O sea, entonces, esta nueva cinta de Don Gato es el antes de lo que ya vimos en los cines. De lo que vimos en los cines. Y de lo que vimos en la televisión, de alguna manera. Porque es cómo se juntan. Esto, además, la podría convertir, yo dejaría que eso lo dijeran los investigadores cinematográficos, en la primera precuela del cine mexicano, cuando estás contando una historia anterior. Porque es una película con producción mexicana. Si bien los guionistas en ambas cintas, la del 2011 y esta del 2015, son estadounidenses, la película es producida aquí por Anime Studios con un gran entusiasmo. De ahí a que funcione es otra cosa. A mí me parece que es muy difícil volver a capturar el espíritu desenfadado que tenía la serie original. Insisto, Don Gato es un personaje políticamente incorrecto. Era un estafador. Pero no nada más estafaba por dinero. Estafaba también por comida, cuando hacían ciertas estafas para poder pasar todos en un mismo comedor, en un mismo restaurante, fingiendo ser gourmets especialistas. O también eran estafadores en el tema del amor. Recordemos que al menos hay tres episodios donde el interés romántico de algunos de los personajes es el tema central. El de Cucho con Mimosa, el de Benito con Melosa Melón y el de Don Gato con una enfermera que se llamaba Mimi. En cada uno tienen que fingir cosas que no son. A la mujer de Mimosa le gustaban las poesías y Cucho no sabía decir ninguna. Bueno, que perdón, esa era otra gran libertad que se tomaban. Que Cucho fuera yucateco, que tuviera acento yucateco. Era Jorge Arbizuel Tata. Y bueno, en cada una tenían que hacer estas cosas. Ahora siguen siendo estafadores en esta película, pero me parece que el tono está un poquito más elevado. Me parece que esto a mí realmente no me gustó, sobre todo para un público infantil contemporáneo, que ya vemos temas de extorsión, que vemos temas de soborno, que vemos temas de intimidación. Pero ya no son estos street smarts callejeros de la primera película, sino que están, se ponen al tú por tú con mafiosos, ¿no? Hay un personaje que es un Mr. Don, se llama en la película y todo el mundo dice Mr. Don. Nadie quiere ni siquiera decir su nombre y que es un verdadero mafioso, ¿no? Entonces, ese fue como a otro nivel, ¿no? Es otro nivel. El tono de las bromas. Yo no sé si es chistoso que alguien le echen chile picante en los ojos, que lo avienten a un pozo sin fondo. O que sigamos teniendo como cliché de humor el travestismo. Yo no recuerdo que alguien haya hecho esta cuestión de travestismo. No, particularmente en Don Gato en muchas caricaturas se hacía, ¿no? En las de Warner Brothers era muy común. Pero, pues aquí dos personajes se visten de mujer supuestamente con fines de humor. También al inicio de la película hay una escena que nos recuerda a perros de reserva. Porque estamos escuchando la canción Little Green Bag, que es la que se oye al inicio de la película Perros de Reserva. Donde los personajes principales están caminando con lentes oscuros. Y aquí pasa lo mismo. Don Gato y algunos miembros de la pandilla están entrando a un restaurante con lentes oscuros. Mientras escucha esta canción y no sabe si es humor, si es una parodia, si es un homenaje, si es una simple imitación. Y en vez de perros de reserva, pues ni a gatos de reserva llegan. Es como más adulto entonces, ¿no? Sí, muy adulto. Pues muy adulto y además sin un ritmo que realmente interese demasiado a mí. Me parece una película un poco aburrida. Y bueno, ciertamente, insisto, hay recursos para soundtrack. Meten canciones internacionales para música original. Mejoran la animación y la forma en la que se cuenta la historia. O sea, hay un gran afecto, pero... La historia es lo que... La historia es lo que no termina. El guión es lo que no termina de amarrar. Nos pregunta el productor Charlie que si te acuerdas de un capítulo llamado Losla, Losla, Losla. Laslo, Losla. No, Laslo, Losla es uno de los capítulos más importantes del violinista que Don Gato quiere lanzar a la fama. No, era un gran violinista que tocaba en la calle por amor. Era un barrendero y que quería que tocara en el Carnegie Hall. Ya hubo una referencia a Laslo, Losla en la primera película. Y aquí también, porque sale Benito, cuando conoce a Don Gato, está mal tocando el violín porque nunca lo ha tocado bien. Y obviamente es una referencia a ese mismo episodio. Hay referencias a, no sé, inclusive a los pica piedra. Hay un anuncio de brontoburguesas en la calle, en las calles de Nueva York en esta película. Oye, pero a ver, esa serie creo que nada más tuvo 28 capítulos. 30 episodios. 30 episodios. 30 episodios. Y cuando estábamos chicos, bueno, dicen. ¡Ay, Dios! Cuando los que sí la veían. Sí, claro. Lo que era repetido y repetido y repetido y nos parecían nuevos todos, ¿no? El asunto es, sí. Su éxito. Se repitió tanto perennemente durante décadas, décadas, ¿eh? Sí. 70s, 80s, 90s, que muchas generaciones, inclusive como la tuya, les tocó. ¡Ah, muy aplausos para salvar este momento! A mí no me tocó, yo soy de Jimmy Neutrón para acá. Entonces, ¿no me tocó? Entonces, ¿la recomendamos o...? Pues mira, no, obviamente, cada quien que se forme a su propio juicio, la lectura anterior fue un gran éxito de taquilla, pero principalmente por este amor que se tenía en la serie original. Oye, a mí dicen, oye, no esperes lo mismo, no, no espero lo mismo, espero nada más que esté al mismo nivel. Al nivel, que no me defraude. Y a mí, yo sí me sentí defraudado, engañado, timado y estafado, como decía el alcalde de Nueva York cuando Don Gato le vendía un abanico. Fuiste víctima de Don Gato. Me vieron la cara.